Buenas noches, hicimos más o menos la defensa, que estamos peleando en algunos juegos y la concentración en el juego. Que no nos confiemos sobre el oponente, más que estamos en nuestra casa, esto puede ser un daño para nosotros, siempre y cuando nos confiemos sobre ello. Se siente bien, ya que después de 13 años pudimos ganar en nuestra casa y gloria a Dios siempre, que nos sigan apoyando y que de corazón vamos a lo todo para tener nuestra corona.